Vamos a desayunar, voy a preparar unas tortitas ahora para desayunar de las de Procis y os tengo que enseñar una cosa que me llegó el otro día, que justo ayer, ayer no antes de ayer no sé cuando os comenté, me llega una cosa que he estado probando y tal bueno pues os lo voy a dejar ahora para que veáis lo que es y luego os cuento más Hola chiquis, os estoy aquí en el corte de baño porque os quiero enseñar una cosita que me ha llegado me contacté a Lon para que probara esta máquina, es una depiladora láser de estas que van con lucecita y bueno os voy a, os la voy a enseñar el modelo todavía como veis no la he abierto, lleva el plástico por encima, entonces no la he abierto todavía es que bueno voy a abrirla, ala que chula, es como super mega pro mira que viene con el cable, que trae lo que es el aparato en sí que es como muy parecido al que utilizan en las clínicas y la base, parece esto pero no lo es, la base está aquí mira lo primero importante, te viene con tres tipos diferentes de apliques de la lámpara vale para afuera, una es para el acné, la otra es para la depilación y la otra es para rejuvenecimiento de la piel, que ese seguramente lo voy a utilizar para la zona de la barriga que ya sabéis que la tengo yo de los embarazos un poquito así flácida entonces voy a usarla para eso, por ejemplo esta que es la del cabello, es la del pelo y esta es la que voy a utilizar, os lo enseño vale para que veáis esto sería el cabezal en sí y aquí os sale el nombrecito a ver, igual así con la luz, veis ahí, HR pone pues esto lo tenemos que aplicar al cabezal así, siguiendo bien las instrucciones tiene como una pestañita, ponemos la pestañita como corresponde hacia arriba y la colocamos, vale y ya tendríamos el dispositivo casi listo ya me he leído las instrucciones, está aquí muy aplicada voy a probarla y voy a ver que tal funciona voy a empezar con el pelo de los brazos que vosotras ya sabéis que yo soy súper peluda y ahora cara a verano pues me interesa quitarme un poco estos pelillos y quizá también me quite los de las axilas que tengo poco, la verdad es que de cuando me hacía el láser en la clínica pues ya se me fue un poquito pero, bueno la clínica no, el centro de estética pero sí que es verdad que me gustaría acabar de quitármelos y estos de aquí me quedan poquitos y son muy finos pero me los quiero acabar de quitar porque no me gusta ¿veis? es que sí que hay mucho pelo ahí entonces me los quiero quitar y sobre todo quiero ver la sensación que deja después ¿vale? así que primero me voy a depilar bien la zona y me lo voy a rasurar con una cuchilla eso seguro, con cuchilla yo voy a usar la espuma de afeitar de marcos porque es la que a mí me va bien algo importante que digo siempre también es recordar, quitar los plastiquitos que pueda llevar mirad el diseño, yo os digo, es súper bonito parece una cabeza de serpiente tiene aquí el cabezal listo que esto luego lo podemos retirar y cambiar por otro esto se quita súper fácil, como veis y ahora lo voy a dejar aquí descansando para prepararme, para empezar a iniciar la depilación también os digo, es la primera vez que la utilizo yo no os voy a mentir, os voy a enseñar todo tal y como funciona veis que las gafas están cerradas, ya está todo que me acaba de llegar y también me interesa comentar si es de fácil, difícil uso no sé, quería abrirla con vosotros ¿vale? entonces los resultados los podremos ver en un tiempo que si queréis os puedo comentar más adelante qué tal pero yo la verdad es que me veo bastante por las primeras impresiones que es cómo son de fácil de usar qué problemas da, si hay algún tipo de problema o cualquier cosa que diga, ay con esto no me atrajo entonces bueno, vamos a ir viendo y vamos a ver que si sale alguna duda o algún problema en las instrucciones incluso te ponen los tonos de piel para que tú compares tu tono y veas cuál, yo es que soy el primero yo soy súper blanca, por lo menos por ahora voy a utilizar el primer nivel que eso es tipo 1 y tú cuando lo enchufas está todo como al nivel 1 ¿vale? para que lo sepáis entonces vamos para allá para encenderlo tengo que apretar el botón de encendido claro, si no, pues no se enciende ya está vamos a encenderlo ¿vale? ya estaría en funcionamiento como veis lo bueno de esta máquina es que tiene flashes ilimitados o sea, dispara ilimitadamente que esto no lo había visto en otras esto es nuevo en esta de ahí que decidiera también cogerla para probar porque me parece súper importante que tenga los flashes ilimitados aquí tenéis este cuadradito que sale ahí en la pantalla es el nivel de intensidad ya estaría el 1 y está en modo frío como veis el cuadradito de hielo y ya está lista para comenzar ¿vale? estaría en el nivel 1 o podemos subirle el nivel así y si queréis en modo automático mantenéis el de nivel y se os saldría una A esa es porque vais disparando solo ¿vale? que así es como me la voy a poner yo en disparos automáticos me voy a poner las gafas no sé que se me dispare alguno y la líe así que vamos a empezar voy a bajarle la intensidad eso sí me la voy a poner al 1 por ahora para probar y vamos allá cuidado con los acobajes cuidadito ¿eh? ah, la sola ¿veis? vale, no duele nada me voy a subir un puntito de intensidad porque veo que lo tolero bastante bien ¿ok? está guay porque cuando tú te la pones notas fresquito está súper fresquito el cabezal a pesar de notar el calor del rayo cuando se dispara está súper caldo súper fresquito ¿eh? voy a revisar los tatuajes que ya no sé ni dónde los tengo y aquí como veis no tengo que hacer nada simplemente es automática y cada 9 segundos 9 microsegundos milisegundos ya se dispararía solo automáticamente ¿vale? la verdad es que es una pasada y es eso es que además también tiene el rejuvenecimiento el antiacné y la depilación que mola muchísimo porque ahora que ahora verano la verdad es que esto yo que lo noto sobre todo en el tema del retardo del cabello porque si tú te afeitas con una cuchilla al día siguiente vas a tener todo lleno de granitos vas a tener todo lleno de ya pelos intentando salirte que están así como llenos de granos pinchas entonces esto a lo que ayuda es precisamente a eso a que no te pinche y no tengas esos pelos molestos del principio tarda el resultado se ve más o menos a las 12 semanas sería el tratamiento correcto para empezar a ver los resultados y bueno vamos a ir probando a ver que tal os voy a dejar como siempre el enlace en la caja de información por si queréis echar un vistazo ya os digo como rapidez llega súper rápido seguida me llegó pero súper súper rápido y en cuanto a calidad los acabados lo que veis el funcionamiento es súper sencillo de hecho tú la enchufas y ya te funciona bien las instrucciones muy intuitivas vamos a otra mano y todo súper súper bien explicado yo voy a estar utilizándola sobre todo por la parte de arriba axilas brazos y por ahora ya está sí que quería probar pero lo haré más en invierno por el labio porque yo tengo mucho pelo en el bigotillo entonces sí que me gustaría ponerme ahí pero bueno eso ya lo probaré más adelante esta tiene mucha potencia os lo he de decir porque está el 2 y no duele porque no duele porque yo no noto dolor pero noto que que pega o sea que no es como decir uy no noto nada no no pero eso queda bastante eso sí cuidado con los tatuajes yo siempre evito también lunares pecas todo eso no me doy nunca por ahí me da como cosa oye pues va súper bien es súper fácil de agarrar súper fácil de todo incluso si se lo quieres hacer a alguien la tu hermana tu amiga tu vecina obviamente no cobrando no sois piratas vale podéis hacer también bueno lo recomendable es hacer varias pasadas por ejemplo hacerte el brazo un par o tres de veces en el mismo momento porque esto ayudará a que llegues mejor a todos los pelitos porque muchas veces aunque pasemos con poquita distancia desde un lado de una parte a la otra que yo voy súper poquito a poco sí que es verdad que siempre nos podemos dejar alguna zona nos podemos saltar algo entonces lo mejor es hacértelo un par de veces porque no vas a pasar siempre por los mismos sitios entonces lo ideal es pasar unas cuantas veces que eso es terminal y así de paso acabaremos con todos los pelitos antes además la pantalla se ve súper bien y ya os digo tenéis dos modos el manual y el automático por ejemplo si os queréis hacer el labio yo recomendaría más el manual porque tú te lo pones te preparas y ya le das con tres disparos supongo que en el manual ahí en el bigote sobraría uno a un lado o sea uno en medio y otro en los dos lados y luego esto ya así que para piernas y brazos pues mola el automático uy que manía de mirar por abajo todos los ratos voy haciendo así con la gafa por mirar por abajo que mal acabáis eso en vuestras casas eh fatal mola mucho porque yo tengo puesto modo compresa fría si veis ahí os sale esto que es como un copito de nieve ahí y mola muchísimo ¿por qué? porque eso hace que cada vez que te pones el cabezal está helado o sea está súper frío entonces evita que que se recaliente mucho la zona y moleste porque al final si te estás todo el rato depilando y te pasas dos o tres veces al mismo sitio en la máquina se acaba recalentando por tanto el cabezal está muy caliente de esta manera no, de esta manera está todo el rato frío tú cuando te lo pones está frío, frío, frío como si te saliera de la nevera igual qué maravilla sería la tercera pasada y ya acabo ya y ya está y ahora os voy a ir contando estos días qué tal o sea que si os interesa me lo podéis dejar también en comentarios si queréis que os lo vaya diciendo porque me parece que es algo súper útil y yo con las gafas puestas con el plástico y decía yo que no veía bien lo dicho os voy a dejar en la caja de información toda la información sobre la máquina por si queréis comprarla o queréis aunque sea echar un vistazo en la web yo siempre recomiendo estas cosillas porque luego a la hora de salir del cabello el pelo o el vello lo que sea siempre sale más fino más débil y tarda muchísimo más en salir entonces bueno ya sabéis no es desde la primera pasada tenéis que esperar sobre 12 semanas pero vale la pena así que os voy a dejar yo os digo toda la info abajo por si queréis echar un vistazo y ya me contaréis si os la cogéis qué os ha parecido y ahora me voy al al orientamiento a preguntar una cosa y a pedir unos papeles y tal y y cuando vuelva ya haremos la comida que creo que esta semana Marcos compró pasta fresca y creo que vamos a hacer pasta fresca que Alma se quedará con mis padres porque luego a la tarde tenemos una reunión y tenemos que ver a Anel también lo dejaremos allí y ya luego lo recogeremos en fin la movida yo estaba diciendo que bien hoy no tengo nada se me olvida ya no sé soy como Doría se me olvidan las cosas rápido o sea las cosas además de ahora no de decir de aquí una semana no lo de hoy se me había olvidado ya o sea es increíble creo que mañana ya descansamos y ya no hay nada por ahora y ya el viernes otra vez movida bueno que locura que locura que ha agotado me voy a acabar a poner la miniatura antes de irme porque es que luego se me olvida y y y lo que me pasó el otro día fue que subí un vídeo sin miniatura todo el tiempo y después y fue como lol que melumenza porque el propio youtube te coge la primera que pillas igual te coge una así justo hablando y es como dios mío que horror que vamos a comer mira estamos comiendo aquí unos avioles de queso ya están fríos no es que se enfría todo tan rápido queso es un feta era ricota creo con espinacas y un poquito de tomate ese enfoque ahí a tope que no se ve ni mi cara ni el plato ese influencer ahí viva la influencer viva la influencer ay dios estoy hoy me siento como se diría derrumbada no derrotada hoy siento derrotada sobrepasada de todo todo me sobrepasa mucho la vida que está lloviendo que que ¡Viva la peluquería! ¡Corre! ¡Como llueva de chiquis! ¡Cay! Me he mojado el pelo de la peluquería, ¿eh? Pues sécatelo. ¿Eh? Sécatelo. Vale, traspos de cocina. Haciendo amigos. Espera, con un papel. Mira, otra cosa. ¡Oh! ¿Vosotros os acordáis que la otra casa, os decíamos siempre, que mi estado de salud se podía medir por cómo tenía yo el rincón? Pues os lo voy a enseñar. Astro, tío. Y esto todo es por lo de siempre, porque es que soy un desastre y... Si yo estoy bien, equilibrada mentalmente, que digo, estoy en un momento bien, estoy en paz, estoy en calma. Esto no está así. Pero si paso por un momento de estrés, de ansiedad y de tal, voy por subiendo el rincón, el rincón, hasta que me come la mierda. A ver, nunca me he llegado a comer la mierda, pero sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Es el rincón de la verdad. Nunca miente. Voy a recogerlo. A ver si... Porque la verdad es que es como, yo os lo conté, ¿no? Es como doble. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo estoy mal, pongo el rincón mal. Pero si veo el rincón... O sea, si yo estoy mal y veo el rincón mal, sé que estoy mal. Entonces me vengo más abajo. Pero si sé que estoy mal, veo el rincón mal y lo recojo, es como que me obligo a estar bien. No sé si lo... Porque, claro, que esté bien el rincón significa que yo estoy bien. Entonces es como que, guau, si está el rincón bien, yo estoy bien, ya. No sé si me he explicado, creo que no. Pero bueno. En fin, eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Que nos estamos volviendo todos locos con lo del tarot. A ver. Que ya me estoy diciendo unas que las quieren comprar, otras que quieren que les eche una tira de cartas. Vamos a ver. No. No, 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 no. No voy a echar las cartas a nadie porque no estoy preparada, no me siento preparada. Yo las estoy echando para practicar, para Marcos y para mí. Estoy interiorizando la baraja, estoy interiorizando todos los símbolos. Cada uno lo que significa. Este pijama lo voy a tirar, ¿sabéis? Porque no me gusta la parte de arriba, a la basura. Eso. Estoy interiorizando ahora lo que son las cartas, la baraja y todo. Esto es para la bar también. Esta. También. Y esta también. Esto no. Esto no es para la bar. Entonces, pues, pues eso. Estoy ahora en un momento de interiorizar la baraja, conocer bien las cartas y saber qué me dice cada una. Porque, por ejemplo, ahora pues cada vez que tiro, pues sí, yo interpreto y me da una sensación la tirada con lo que veo, los colores, las imágenes y lo que representan en sí cada una. Pero luego tengo que acudir al librito a leerla. Y a mí, pues si tengo que cobrarle a alguien lo que valga una tirada de tarot para luego tener que ir al libro a leerlo, me parece una estafa enorme. Entonces no lo voy a hacer hasta que yo no esté completamente segura, lista y preparada para hacer las cartas que diga, vale, ya llevo 3-4 tiradas con amigas o 10 o 20 o 15 o las que sean. Donde yo ya me siento cómoda, segura y siento que estoy en mi sitio y puedo dar una respuesta óptima a la gente y sobre todo una respuesta fiable. Que yo sepa que es una respuesta que estoy dando porque realmente se interpretan las cartas y me llegan los mensajes y me llevan las vibras bien. Entonces lo haré. Mientras tanto no lo voy a hacer. No, porque ya os digo, es que me parecería que estoy estafando a la gente. Es que la cosa no es comprarte una baraja de cartas y empezar a echarla diestro y siniestro. La cosa es que te compras una baraja de cartas y tienes que aprender a usarla. Usarla, interpretarla y todo bien. Así que bueno, por lo que os digo, poco a poco, yo os digo que mucha gente está queriendo que se las lea yo. Yo no la voy a leer para empezar, pero tampoco quiero que os compréis una baraja que no vais a usar, porque no vais a saber usarla. Más que nada porque es que, yo qué sé, es que no sabría qué ejemplo poneros para que me entendierais. Imagínate que te compras un barco, porque te gustan los barcos y no sabes usarlo, ¿sabes? Es como para qué te la compras y no la vas a usar. O una tabla de surf, te la compras y dices, es que me gusta mucho el surf. Ya, pero es que no sabes surfear, ¿sabes? Entonces, es como eso, no sé, o que, por ejemplo, no, es que quiero, me he apuntado a un casting de OTE. Sí, pero no sabes cantar, no cantas bien, no. Pero bueno, no se me da bien, pero lo voy a hacer. Pues prueba, vas a perder el tiempo, sí. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quieras, si tú quieres perder el tiempo y el dinero, ya tú. Yo os doy un consejo, porque estas cosas son algo que llaman mucho, es de venta libre, cualquiera lo puede comprar, cualquiera lo puede tener. Y luego vienen los chascos, es que no me sale, es que no leo bien las cosas, es que tal. Claro, por eso sí, me está pasando a mí. O sea, es que quiero que lo sepáis, porque es que me está pasando a mí. O sea, es como que me cuesta un montón leer e interpretar las tiradas, entonces, no sé, si yo que me considero una persona sensitiva me está costando mucho, pues imagínate una persona que no tenga sensibilidad ninguna en este sentido, me refiero al sexto sentido este de ver las cosas y tal. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Estoy quedando como una puta loca. Pero bueno, da igual, la idea yo la tengo en la cabeza, eso es lo que quiero decir. Mira, os voy a contar una cosa, una triste historia de mi vida, y supongo que la de muchos. ¿Os podéis creer que tengo dos pijamas para este día? O sea, para estas semanas tengo dos. Mira, tengo este, que sería la parte de abajo del que llevo abajo, porque he ido al ayuntamiento un momento y me he ido con el pijama debajo. Y me he llevado esta, que es la que llevo ahora puesta, que es el que me puse ayer porque hacía calor, mucho calor. Y luego tengo este también, que este también está puesto de un día que hacía frío, entonces los tengo los dos debajo de la almohada. Y ahora mismo me voy a dejar la camiseta de este y me voy a poner el pantalón de este, que es más gordito, para dormir. Entonces estos dos están sucios, o sea, sucios no, están de una vez. Entonces tengo dos pijamas, porque es que hace tanto frío que yo ya no sé qué carajos ponerme. Esto es muy loco todo. Así que voy a poner, vamos a echarnos un ratito a la siesta. Vamos a dormir un ratito a la siesta. Y luego nos vamos, que tenemos cosas esta tarde, lo que os he comentado en la reunión y tal. ¡Ay! ¡Qué agobio! Menos mal que dentro y las... ¡Jancito! ¡Y, chico guapo! Dentro de todo, pues al final, mira, yo siempre digo, ojalá todos los problemas sean estos, ¿sabéis? Cosas de la casa y cosas así, porque luego te viene un problema de salud y dices, ¡buah! ¿Por qué tonterías me estaba preocupando yo, ¿sabéis? Pero en realidad a veces se junta todo y es como, ¡buah! Bueno, muchas gracias a todos por los ánimos que os estoy leyendo en YouTube estos días. Lo que pasa es que no me da la vida para contestar a todos. Y también tengo que estar con Instagram o tal, ya sabéis, promos por aquí, promos por allá. Entonces, bueno, tengo que estar en todas las partes y en ninguna. Y eso, que gracias por los ánimos y por todo. Y ánimo a las personas que estéis pasando por estados de estrés y ansiedad, porque es muy duro, yo lo sé, es súper duro. Pero bueno, de todo se sale, ¿eh? No nos preocupemos y si necesitamos ayuda, siempre un profesional. Si no os lo podéis pagar porque es más caro que la hostia, pues intentar acudir a su vida social. Y aunque tarde un poco, pues que os hagan caso y que os vean y os valoren profesionales. Porque, pues sí que es verdad que yo el otro día fui al centro de salud a entregar unos papeles para el cole y tal, de un certificado de estos. Y cuando salí, me di cuenta de que había muchas pancartas relacionadas, o sea, muchos postes pegados relacionados con la salud mental. O sea, que parece ser que eso es algo que se está tocando como más en profundidad, que yo creo que ya era ahora. Porque hay mucha gente enferma suelta por el mundo que debería controlarse. Pero bueno, en fin, la cosa es que, es que lo importante es que parece ser que se está mirando muy mucho ya ese tema. Que ya no es algo que digan, no, la salud mental, antes se hacían menos casos. ¿Sabéis lo que os quería decir? Me da la sensación de que ahora están como que tienen más en cuenta que es necesario controlar o valorar un poco a las personas su salud mental. No vamos a dormir. Uy, tengo zoom, sí. Mira, ya estamos en casa, vamos a cenar y bueno, como diríamos en Instagram, final inesperado. Hoy ha pasado algo que no nos esperábamos, pero bueno, bien, bien, ¿no, Karen? Bien. Muy bien. ¿Pero qué ha pasado hoy? Sí. Es que no estoy diciendo el qué, pero bien. ¿Pero qué se ha sentido? ¿Como un poco de hip, hype? No, simplemente estoy, pues eso... Hype es decir que vamos a contar algo pronto, que vamos a contar y... Claro, sí, que estamos en ellos. La gente ya sabe por dónde va el asunto. Y eso, y vamos a cenar la ensaladita esta que lleva maíz, queso, lechuga, jamón y... ¿Cabezas? Cebolla. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en agonia, lleva de todo menos de polla. Así poquito, poquito. Ah, le gusta. Y eso, y vamos a cenar, estoy súper cansada, ya tengo la cabeza que me ha explotado, o sea. Es que hay mucha información. Guau, llevo unos días como de... Agotamiento mental. Uff, terrible, de hecho ahora me está dando ansiedad aquí. Ay, no, por favor. Las palpitaciones aquí yendo por aquí. Encima siempre te dan a la tarde y noche, tío. Sí, a la peor hora, claro, cuando ya estoy cansada, cuando ya estoy... Pero la verdad es que eso me está yendo muy bien. Mañana os contaré que me estoy tomando ahora para la ansiedad nocturna, porque lo que peor llevo son las piernas inquietas y tal. Mañana os lo contaré. Uy, me lo puedo tomar yo hoy. Sí, que me está yendo fenomenal. Mañana os cuento. Estoy fatal. La ansiedad, pero bueno, bien. Poco a poco. La ansiedad, pero bueno, bien.